Telerama Noticias presenta su segmento, Entrevista. Siete de la mañana, veintitrés minutos, lo habíamos anunciado antes de ir al corte. Está con nosotros el economista Mauricio Ramírez, a quien quiero agradecerle por acompañarnos. Esto era la mañana con el economista, buenos días. Muy buenos días, gracias. Seis meses del 2016, un poco más, obviamente, pero el primer semestre de este año, ¿cómo ha sido económicamente? Desde el punto de vista de lo que hemos venido arrastrando todos estos últimos tiempos y que el Ecuador parece que todavía no despega. Bueno, efectivamente, ha sido uno de los resultados, yo diría, más pobres de todos los últimos diez años, y como decía el colega anterior que me precedió en la entrevista, de la dolarización, probablemente. Y esto se venía anunciando desde octubre del año pasado. Es decir, se veía una... la economía es por ciclos. Y el ciclo empezó en mediados del año pasado, el ciclo descendente, la desaceleración económica. Se vieron ya, digamos, en el comercio, los primeros indicadores, por ejemplo, la caída de las ventas de los vehículos. Con ello, todos los servicios que vienen atados directamente, de servicios de seguros, de mantenimientos, lubricantes, etc. Y luego ya se veía la caída del precio del petróleo pendiente. Entonces, cuando ocurren estas cosas, las economías tienen que empezar a tomar medidas preventivas, si diría hasta proactivas, ¿no? En los distintos frentes. ¿Y se tomaron? No, no se lo hizo oportunamente. O dicho de otra manera, se esperó hacerlo con la palanca propia del país. Y digamos, hay que ser muy pragmáticos en este tipo de cosas. Cuando tú tienes una capacidad, sea de crédito o sea de recursos propios como país, para enfrentar un problema cíclico de la economía, como fue el caso de Chile, si se puede hacer, pero si no la tienes, tienes que prepararte y ya ante los síntomas tempranos que fueron el año pasado, tomar medidas preventivas. Y efectivamente, eso no se hizo el primer trimestre y ya vimos unos resultados bastante bajos de resultados del desempeño de la economía. ¿Y el crecimiento económico del Ecuador, entonces, va a ser negativo? Obviamente hay una desaceleración económica, hay una contracción, porque hay inclusive menos dinero circulando en la economía. Y afortunadamente, la parte financiera administrada por los bancos está bien. Y eso nos da un respaldo, en el sentido de que, digamos, si hay menos volumen en la economía, de todas maneras hay seguridad en cuanto al manejo del sistema financiero. Y ese es un factor favorable. Ahora, los otros factores son los que no se han tomado oportunamente. Por ejemplo, es gratificante escuchar que viene ya un crédito del FMI, que pudimos haber postulado desde el año pasado. Para evitar situaciones como las que estamos viviendo ahora. Exactamente. ¿Por qué recién y no antes ir al Fondo Monetario? Yo creo que nos falta pragmatismo en general en este tipo de escenarios, porque son escenarios macroeconómicos que, como dije, han ocurrido en Latinoamérica y volverán a ocurrir. O sea, estas son cuestiones cíclicas de la economía, pero no hay ciencia en la receta. Se le teme a ciertos lineamientos que dé el FMI por un tema ideológico y no por un tema pragmático. Pero en realidad estamos viendo un crédito que fue aprobado el viernes de 367 millones de dólares a 1.1% de tasa. Mucho más barato. Cinco años plazo, con tres de gracia, todos estos señales de que sí existen fuentes de financiamiento, pero obviamente hay que ordenar también otras cosas hacia adentro, ¿no? Como, por ejemplo, el tema del gasto público. Claro, que hay un exceso, ¿no? Hay que priorizar la inversión. Obviamente no se puede hacer todo al ritmo que veníamos haciendo cuando la economía crecía. Hay que priorizar las inversiones. Es lo que se dice en el largo popular, uno se arropa hasta donde puede. Mire, es que la economía del país es similar a la economía familiar. Imaginémonos que en una familia trabajan papá y mamá y uno de los dos pierde el empleo. ¿Qué es lo que va a ocurrir con la familia? Ajustarse los cinturones, como se dice. Tiene que ajustar los cinturones, así es. Y en vez de comprar dos cartones de leche, no sé, me invento, te compras uno en vez de tomar tantas cosas. Y por ahí un hijo menor se gradúa y tendrá que salir a trabajar tiempo parcial y tendrá que, digamos, empezar a pagarse los estudios. O sea, la economía de un país es similar, y por eso hago la analogía, a lo que es la economía de las familias. ¿Cree usted que el dinero electrónico sea un mecanismo que permita fortalecer la situación? Mire, en todas partes del mundo ya, en los países desarrollados, esto es una herramienta. No nos olvidemos que el dinero per se es un medio transaccional. Pero un medio transaccional de pago, que significa que hay detrás, más que en sí mismo el físico del dinero, hay confianza. Tiene que haber confianza. ¿Y eso es lo que no hay acá? Bueno, se han pasado muchos meses, yo diría años, con este tema del dinero electrónico, ya no es meses. Cuando debió haberse hecho una campaña más agresiva, años atrás, cuando la economía estaba buena, o sea, el crecimiento económico venía a porcentajes altos, ¿verdad? Y se hubiera convertido en esa época en una forma de pago, sobre todo de la generación millennial, porque este es un excelente mecanismo de pago transaccional para la gente joven, porque todo el mundo tiene su teléfono, digamos, inteligente, y todo el mundo quiere, por razones de traslados, de costos de tiempo, aprovechar y hacer transacciones electrónicas. Pero, como decía un amigo, en una situación adversa, económicamente hablando, donde nos golpea en este momento el bolsillo cualquier situación, y en la que la mayoría no tiene ni siquiera para recargar, ¿cómo podemos tener un dinero electrónico en un aparato de esos? Sí, pues, digamos... Es así, hay que hablar de la economía de la calle también, la que se vive todos los días. Sí, así es, así es, y hay suspicacia de la gente, que digamos, es difícil manejar esa suspicacia, de que mucha gente dice, bueno, tú recibirías tu sueldo, aceptarías recibir, Javier o Mauricio, tu sueldo en dinero electrónico, y uno como que se queda por lo menos pestañeando, ¿verdad? Y entonces, pero en cambio hay otro fenómeno positivo, déjenme rescatar a Javier, que es la gente joven. La gente joven, digamos, es más pragmática, valora más el tiempo y la distancia, y entonces, en ese, digamos, conglomerado de audiencia, que son los llamados millennials, definitivamente es donde más potencial tiene el dinero electrónico. Sí, pero justamente en esas jóvenes, entre 18 y 25 años, la población económicamente activa, hay un 5 o 6% que no puede conseguir empleo, y es una cifra real. Claro, se juntaron variables en este momento. Entonces, no es la condición ni los momentos. Es el momento el que no es el adecuado, pero el concepto, la herramienta es potente y es muy, muy favorable. Economista, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana, que tenga buen día. Muchas gracias, Javier. Gracias a Mauricio Ramírez, analista económico. Vamos a hacer la pausa, son 7 de la mañana con 30 minutos, y enseguida también estaremos con César Mantilla, secretario de Inclusión Social del municipio de Quito, para conocer sobre este proyecto de sellos inclusivos. Ya volvemos.